Hola, soy Ignacio de Alzoaga, médico veterinario y director de Buinzo y quiero enviar un cariñoso saludo a la comunidad educativa de Mulchen, a su sostenedor el señor alcalde Jorge Rivas Figueroa, al director de educación, a los directores de los diferentes establecimientos, a los asistentes de educación, por supuesto a nuestros queridos docentes y a todos los alumnos y alumnas que sabemos que están expectantes esperando estos vídeos que hemos hecho con mucho cariño para todos ustedes. Esperamos que los disfruten. Comenzaremos a conocer un poco más acerca de las maravillas de la vida silvestre y lo haremos en este lugar que es muy especial, se llama la jungla maya. ¿Cómo llegan ustedes al colegio? Me gustaría escucharlos. Sí, a ver, los trae un tío en un auto. Ah, ok, se vienen en un transfer. Ninguno viene en avión, ¿verdad? No, ninguno vive tan lejos como para llegar en avión. Bueno, los animales también tienen que desplazarse, tienen que ir de un punto a otro y no lo pueden hacer seguramente con la facilidad que muchas veces nosotros lo hacemos. Ellos tienen formas muy especiales para moverse de un punto a otro de la selva, en este caso. Lo conocerán con nosotros. Las aves, además de tener colores muy vistosos, tienen una forma para moverse muy especial. Las aves tienen los huesos huecos, se llaman huesos neumáticos. Eso los hace ser muy livianos para poder hacer lo que ellos hacen para moverse. Ustedes saben claramente cómo se mueven las aves. Les voy a mostrar. Volando. ¿Vieron qué vuelo más maravilloso? Una ave realmente extraordinaria, que tiene la capacidad de volar grandes distancias por esas tremendas alas y esa energía que tiene que poner en esos músculos de las alas para poder desplazarse de un lado a otro de la selva. El gecocrestado es sin duda un animal de apariencia muy prehistórica, ¿verdad? Con esas crestillas que tienen la cabeza, esos ojos prominentes, pero lo que es más interesante es la movilidad que ellos tienen. La forma tan especial que tienen para reptar con mucha facilidad por los árboles. ¿Por qué? Porque tienen sus patas, que son palmeadas, tienen verdaderas ventosas. Es una forma de adherirse a cualquier superficie con mucha facilidad, incluyendo el vidrio. Un animal que está preparado para trepar a todo evento. Cada animal con sus cosas que resultan tan peculiares, tan particulares para cada uno de ellos. Un animal así de largo. ¿Se lo imaginan volando? No hay forma, ¿verdad? Corriendo, caminando, tampoco. Es una cosa gorda, gorda, larga, necesita reptar, necesita moverse sobre la superficie. ¿Saben para qué? Para capturar ratones. Muy especialmente es parte importante de su alimentación y por eso la naturaleza sabiamente le entrega la posibilidad de deslizarse suavemente sobre el piso para no llamar la atención de los animales a los que se va a comer y llega sorpresivamente para capturarlos. Estoy en las selvas tropicales, pero aquí en Buinzó, con mucha temperatura y con mucha humedad, acompañado de un quincayú. Qué raro el nombre, ¿verdad? Bueno, él es pariente cercano de los mapaches. Investiguen un poco acerca de los mapaches, son diferentes. Quizás lo más interesante, su cola, que le permite asirse y hacer muy simple su vida colgándose de los árboles donde ellos viven, en la naturaleza. ¿Les gusta a ustedes nadar? Sin duda. ¿A quién no disfruta en un lago nadando un buen rato, relajándose, disfrutando del contacto con el agua? ¿Pero se imaginan una vida nadando? El ser humano no está preparado para eso. En cambio, los peces sí. Los peces hacen su vida en el agua y tienen que estar preparados para hacerlo en forma permanente, porque es su forma de movilizarse. ¿Quién no vio Nemo? Buscando a Nemo. A ver, manos levantadas. Me imagino que casi todos. Obviamente, porque son estrellas, son estrellas de cine muy conocidas y no son inventadas para una película animada, son reales. Nemo es un pececito que vive en zonas tropicales. Su agua es completamente temperada, que envidia poder nadar en agua caliente. Y por ahí está Doris, que tampoco es un invento, es parte de estos ecosistemas tropicales. Son lugares donde los peces viven, que además se relacionan con corales y con muchas cosas que hacen muy importante su ecosistema. Pero su movilidad es lo más interesante. Estar moviéndose como un pez permanentemente, para ellos es su forma de vida. Si yo les contara que estoy en la zona australiana de Buinzó, ¿qué animalito se les viene al tiro a la mente? Bueno, alguno podría pensar en un koala, pero sí, es un peluche maravilloso que trepa los árboles con mucha habilidad por unas garras que le permiten hacerlo. Pero hay otro que es tanto o más común que el guálavi, que es el canguro. Y ahí tengo una hermosa pareja de canguros juveniles. Ellos van a tener que ser bastante más grandes cuando lleguen a la etapa adulta. ¿Y saben ustedes cómo se desplazan? Sí, sólo con saltos. Yo sé que ustedes están brincando durante todo el recreo, buena parte del día están saltando de un lado para el otro y lo hacen con mucho entusiasmo porque están jugando. Pero imagínense su vida todo el tiempo moviéndose y deslizándose solamente a saltos. ¿Les podría parecer súper difícil y súper complicado? Bueno, para los canguros no lo es porque ellos tienen una musculatura, tienen unas piernas con unos músculos muy importantes que son verdaderos resortes que les permiten brincar con mucha facilidad y además una cola que les ayuda mucho. ¿Por qué les ayuda la cola? Porque cuando ellos están parados simplemente se apoyan hacia atrás y apoyan la cola como si fuera una tercera pata, lo que les deja en una situación muy cómoda, sus manitos completamente libres, muchas veces para boxear. Sí, porque ellos sí boxean, es una forma de mantener el liderazgo. El que es más fuerte va a estar ahí preparando los puños para mover a otro macho del lugar porque quiere quedarse solo en ese espacio. Los canguros se desplazan a saltos y eso es realmente distinto, es una forma de movilidad diferente a muchos animales. ¿Cómo van los chiquillos? ¿Quieren mostrar a los niños cómo saltan? ¿Sí? Vamos. Ustedes pueden, ven. Vayan, vayan a mostrar a los niños cómo saltan los canguros. Vamos, vamos, pequeños. Vamos, pequeños. Atardece en Buinzó. Hoy día nos hemos paseado por una serie de animales realmente maravillosos y hemos visto cómo se mueven. Algunos saltan, algunos vuelan porque tienen que viajar muy lejos. Algunos también reptan, se deslizan. Todos con características súper distintas, pero todos igual de maravillosos. Si ustedes tuvieran que elegir, ¿qué les gustaría hacer? ¿Quizás un ave? ¿Quizás una jirafa que corre muy rápidamente? Bueno, les dejo la inquietud. Las maravillas de la naturaleza son replicables y ustedes pueden transformarse, si quieren, en una gran jirafa, en un gran hipopótamo, en un gran rinoceronte. Es solo la magia de la imaginación. Chao. Chao.